BM RECO STUDIO, TE COMPANI LA COMPANIA QUE NUNCA FALLA, MTG GAN IMPARABLE, ESTE YA DE RASTA EN LA CASA, OK? EL LOQUI, 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 LOQUIÑO EL LOQUIÑO Morena, eh, tú te imaginas en un vídeo bailando mis temas Eh, saliste de lo normal pa' entrar en mi sistema Te metiste en mi sistema Desde que yo te conocí, te di problema Te di problema Te di problema Porque yo te pinto en Tito, Tito, Tito Moviendo tu pum pum mami Tito, Tito, Tito Estás puesta pa' mi Porque yo te pinto en Tito, Tito, Tito Moviendo tu pum pum mami Tito, Tito, Tito Está puesta pa' un gami Una mama en la cabeza, en la cabeza Y otra puesta en la cintura, en la cintura Mami, da media vuelta De tanto movimiento, tu cadera sigue dura Yes Hazme los pasos de Tito, que tú todo te lo sabes Y no digas que no Y lo mío también te lo inventa Yo sé que a ti nadie te saca cuenta Tú siempre sumando un carrete Morena Eh, tú te imaginas en un video bailando mis temas Eh, te saliste de lo normal pa' entrar en mi sistema Te metiste en mi sistema Desde que yo te conocí te di problema Te di problema Te di problema Porque yo te pinto en Tito, Tito, Tito Moviendo tu pum pum mami Tito, Tito, Tito Estás puesta pa' un gami Porque yo te pinto en Tito, Tito, Tito Moviendo tu pum pum mami Tito, Tito, Tito Estás puesta pa' un gami Rompe pantalón, rompe pantalón, rompe pantalón Rompe pantalón, rompe pantalón Comero culón Rompe pantalón, rompe pantalón, rompe pantalón Rompe pantalón, comero culón Tú lo rompes, eh, eh Te ponen posiciones Y en el Tito me respondes Rompe pantalón, rompe pantalón, rompe pantalón Rompe pantalón, comero culón Rompe pantalón, rompe pantalón Rompe pantalón, rompe pantalón Rompe el patalón, come el culo morena Tú te imaginas en un video bailando mis temas Te saliste de lo nomás pa' entrar en mi sistema Te metiste en mi sistema Desde que yo te conocí te di problema Te di problema Te di problema Directamente de la mansión de los artistas BM Record Studio, ¿qué? Melody Cobran Melody, Melody, Melody Cobran de Producers